Hola amigos, bienvenidos a darle clic a la campanita Y suscríbanse Amiguitos, ¿sabes dónde estamos? Estamos en la playa Hola amigos, hoy fue un día muy divertido Estuvimos en la prisión, dibujamos alcancías Me compraron una hamburguesa, seguimos nadando Nos divertimos Miremos mi hermano y yo, muy cansados porque nos divertimos A mí me gusta estar en la piscina, ¿tú qué haces cuando vas a la playa? Me voy a echar un clavado Me voy a echar un gran salto, un, dos y tres ¡Ay, me comió el tiburón rojo! Practicadme en los comentarios ¿Qué es lo que más te gusta cuando vas a la playa? ¿Ya vieron la playa? ¿Qué es lo que más te gusta cuando vas a la playa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.